Fernando Ardila y Ricardo Díaz Después de tantas veces que me has roto el corazón Me he puesto a analizar que te he perdonado Como si nada, cuando es justo que te vaya Cuando quisiera mirarte frente a frente Y decirte que te amo, aun sabiendo que te engaño Cuanto quisiera ser como tú para que llores Como llores por tus engaños Pero no me naces ser tan malo como tú Cuanto quisiera esta noche hacer muchas locuras Con alguien que me suba a la luna Y que te cuenten pa' que sepas que se siente Cuanto quisiera caer en los brazos de alguien Que esa fiel buena gente me ame Y que fuera de mi fe yo arrancarte ¿Y tú quién te crees para desaparecerte cuando quieres? Y yo desesperado por saber de ti Te apagas y no hay nadie que te encuentre Y de repente te apareces como si nada Cuanto quisiera esta noche hacer muchas locuras Con alguien que me suba a la luna Y que te cuenten pa' que sepas que se siente Joda Sara, Gaby y Laura, Catalina, Henao Adolfo Lara Y mi compadre Giovanni Marota Progresando para el mundo Marota Y cuánto quisiera esta noche hacer muchas locuras Con alguien que me suba a la luna Y que te cuenten pa' que sepas que se siente Y tú quién te crees para desaparecerte cuando quieres Y yo desesperado por saber de ti Te apagas y no hay nadie que te encuentre Y de repente te apareces Como si nada, como no Cuanto quisiera esta noche hacer muchas locuras Con alguien que me suba a la luna Y que te cuenten pa' que sepas que se siente Ay, esto es duro Cuanto quisiera esta noche hacer muchas locuras Con alguien que me suba a la luna Y que te cuenten pa' que sepas que se siente José María, vecino Compadre doble de Sacramento Ay, cuanto quisiera Ay, cuanto quisiera